Antes de empezar con este vídeo, vale, aprovecho para decir que este reto, vale, no está hecho para ofender ni para burlarse de los mexicanos, vale, simplemente los comentarios me pusieron que hiciera este reto, vale, yo lo acepté porque me parecía gracioso intentar imitar un dialecto diferente al que yo estoy acostumbrado a hablar, pues, a diario, no, con lo cual, pues, creo que el vídeo puede ser bastante chachi y espero que os lo toméis a bien, así que, bueno, que comience el vídeo. ¿Qué onda, platanitos? ¿Qué tal? Soy Massi y bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el vídeo de Skyward y platanitos, bienvenidos hoy a un nuevo reto en Skyward, estamos aquí haciendo el reto de hablar como mexicano, qué pedo, güey, qué onda, estamos aquí en el mapa de jungle, vamos a ver qué tal sale este primer intento, le voy a dejar un likecito porque se acomona mucho la serie de retos en Skyward y hoy me encuentro haciendo el reto de hablar como mexicano porque fue el comentario más votado del último episodio de la serie de retos en Skyward junto con el reto de también hablar como argentino, vale, pero con lo cual, pues, yo dije, eh, a ver, vamos a hacer primero el reto de hablar como mexicano y, si el vídeo, vale, llega a 6.000 requisitos, pues, la semana que viene, vale, haré el reto de hablar como argentino, con lo cual, pues, bueno, aquí en la otra pantalla, vale, tengo apuntadas, pues, un par de frases que hablaría, pues, un mexicano para siglas en este vídeo, con lo cual, yo creo que vais a reír bastante y va a ser muy, pero que muy gracioso, por cierto, estoy en el PvP de la 1.9, venga, vamos para allá, vamos para allá, ¿dónde anda este pendejo? ¿Pendejo? Vale, está, está acá, está acá abajo, vale, vale, vamos a hacerle una pequeña visita, vale, hombre, compañero, qué onda, güey, qué onda, eh, qué onda, qué onda, qué onda, venga, te la mamás, te pido, pinche, ale, muere, 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 adiós, compañero, vale, buen clima, eh, a ver qué tenía este vato por acá, eh, no, 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 no tenía muchas cosas este, güey, no, no, no tenía muchas cosas, bueno, vamos a ir matando poco a poco, ¿vale? El reto es ganar una partida hablando como mexicano y yo que sé, tengo como 15, 20 frases que he apuntado en la otra pantalla para decir a lo largo del vídeo, pero es que no me acuerdo de ellas, ¿vale? Y a veces pues tengo que ir mirando para acordarme de lo que quería decir, uy, allá, allá en el centro, allá en el centro hay un pinche culero ahí bien chetado, eh, pero mira, aquí debajo hay otro Y creo que vamos a hacerle una pequeña visita, a ver si no va muy chetado este hombre, ¿vale? No, no, mira, mira, va más o menos decente, vale, vamos a ir a dejarle un pequeño regalo, ¿vale? En forma de lava y vamos a dejar que se queme un poco el culito, ¿vale? Porque es una verga el pinche culero este y ahora con la chingada llegamos por acá y no tenemos nada, vale, no tenemos nada porque lo hemos quemado al vato Pero bueno, está bien, está bien, yo lo acepto porque ya solgamos 6 personas y bueno, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, platanitos? ¿Qué onda? O sea, yo estoy aquí pues hablando un poco mexicano, la verdad que, bueno, me gustó mucho hacer este reto porque yo sé que la gran mayoría de platanitos actualmente son mexicanos, ¿vale? Creo que el top sería México, Argentina y el tercero creo que es España, también está ahí con Chile, no lo sé exactamente, pero está todo muy junto Y la verdad que quería, pues, al menos meterme un poco con... meterme un poco, a ver, me refiero a meterme un poco en plan a adentrarme en lo que es el dialecto de los mexicanos, ¿no? Ya sabéis que está, pues, el castellano, que es el que hablamos todos, pero luego está el dialecto mexicano, chileno, el canario, que es el que hablo yo, por ejemplo, y tal y cual Y no sé, mola, mola hablar diferente ¿Qué onda, güey? Uy, uy, este vato va muy cheto, ¿eh? Este vato va muy OP y va a costar un montón matarle, ¿eh? Vente para acá, el pinche vato se escapó Pero no, no peines, no peines, güey, no peines, ¿qué haces? ¿qué haces? No mames, no mames, güey, no mames Ahora te mato, ahora te mato por pinche culero Venga, hasta luego, compañero, vale, perfecto Uy, cuidado que aquí hay otro Vale, vale, ahí se quemó, se quemó el pinche culero Vale, muere, muere, vale, vale, a por él, a por él, a por él Cae, 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 que caigas, que caigas, he dicho No, no cae, ahora, ahora, perfecto, perfecto Vale, vale, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, compañeros Quedamos cuatro personas, vale, recojo la lava por aquí porque no quiero quemarme yo con mi propia lava Y a ver si encuentro algo cheto para equiparme, vale, me falta, yo que sé, una pechera o algo así La verdad que esta partida está saliendo bastante bien para ser la primera Y la verdad que me gustaría que hagas los bliquecitos porque cuesta bastante hablar diferente O sea, intentar vosotras hablar en español o en argentino y soy mexicano o en mexicano y soy argentino Es muy raro porque, claro, no está mi vocabulario normal y corriente de a diario, ¿no? Vale, creo que hay, mira, vale, ahí hay un señor con el arco Luego allá creo que hay otro, vale, vale, a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Pero es que, es que, es que yo en verdad, yo en verdad soy una verga O sea, hablando claro, alto y claro, yo soy una verga aquí en Skyward O sea, aquí no hay quien me mate, o sea, yo soy aquí Oh, 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 vale, 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 ahí, salseo, salseo Vamos, 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 ahí está Oh, oh, te hice la pinche de la piña, güey Ah, jajaja, te la mamaste, pinche, hijo de la chingada Vale, solo queda aquel pinche que está ahí en plan campeando Y lleva toda la partida tocando un poquito lo que viene siendo los huevitos, ¿vale? Y vamos a intentar ir a por él a matarle De hecho, vale, vale, oh, es una mamacita, eh Esta vieja está bien buenota, eh Mamacita, vete pa' acá, mamacita, vamos a bailar Mamacita, mamacita, pero, pero, hija de la chingada No peines, no peines, por favor, no peines, no peines, güey No peines, a ver, necesito, necesito un pinche pico Necesito un pinche pico para poder quitar ese pinche bloque que acabo de poner Pero es que no tengo pinche pico, no tengo pinche pico ¿Y cómo voy a ir hacia ella? Pues no, no, no lo sé, neta Ay, la neta, la neta, no sé cómo acercarme la pinche campera esta Señora, pero esta mamacita, esta mamacita es bien camperota A ver, a ver, eh, señora, señora, yo voy a irle poco a poco, ¿vale? Encima, encima, esta señora va, va muy opi O sea, miradla, miradla, va, 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 pinche culera Va, 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 va muy chetada O sea, no, no puedo hacer nada, es que no, no puedo hacer nada A ver, mmm, ¿qué debería de hacer? O sea, es que, es que, mamacita, mamacita, por favor, para Me está reventando, o sea, me está dando alto combo con el arco Y no me deja respirar, no me deja sacarla a bailar Mamacita, por favor, a ver, ¿se quedará sin flechas ya alguna vez en la vida? Es que, de hecho, se las estoy quitando yo Es que me está reventando, mirad todas las flechas que estoy pillando Tengo ya 50 flechas y ahora cuando, cuando ella venga, ¿vale? Le voy a empezar a tirar, vale, se ha quedado sin flechas, se ha quedado sin flechas ya Vale, pues venga, allá que nos vamos, ¿eh? Allá que nos vamos ya no tengo más bloques, pero tengo otro cubo de lava Vale, vamos a ver si viene, vamos a ver si viene A ver, mamacita, mamacita, por favor No, 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 no No, no manches, no manches, pendeja Vale, vale, ahí está, se quema, vale, perfecto Vamos a tenerla por aquí, vale, vamos a quemarla otra vez Ahí está, perfecto, vamos, vamos Ahí está, se muere, se muere, 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 chingada, hija de la chingada Vale, le quito la lava Muere, muere, pinche Vale, 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 a ver, me quito la lava Vale, perfecto, se muere, se muere La mato, la mato, no, no, me cago ahí, eh, glitchado Muere, muere, la neta, muere Ahí está, hija de la chingada Te la mamaste, pinche Chichi, jajaja Ey, qué onda, platanitos, ya estamos aquí en la segunda partida Vale, hemos ganado la primera, pero me apetecía grabar un poco más Me apetecía jugar un poquito más a Skyward Ya nos encontramos aquí en mi mapa favorito Estamos en Taiga Y bueno, quería decir que estamos en la versión 1.9 O sea, con el PP de la 1.9 Porque no sé qué pasa en el pinche servidor de Cubecraft Que no funcionan los servidores de la 1.8 O sea, le das ahí click y no te manda a ningún lado Con lo cual, pues, me he cagado en la verga Y he dicho, pues nada, pues me voy a jugar en la 1.9 Por eso, pues, estoy jugando con el PP este tan raro Pero igualmente, la verdad que estoy reventando Ya os dije que soy una verga, o sea, tal cual Y a este hombre de aquí le vamos a reventar todo el orto Y vamos a equiparnos con sus pinche cosas, ¿vale? Para ganar esta segunda partida Así que venga, hola, señor, hola Hola, no, 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 tiene una espada Tiene una espada el pinche Vale, vale, espérate, espérate, espérate Vale, vale, le revito con el arco, eh Le revito con el arco Vale, vale, ahí está No, no, no Uf, que me mata, me mata, me tira Vale, lo matamos, lo matamos Muere, muere, pinche Adiós, pendejo Vale, perfecto, a ver Tiene una espada o algo por aquí interesante Bueno, hay una espada de madera Bueno, ¿la cojo o no la cojo? O sea, a ver ¿Debería de tomar esta espada o no? Es que, pero si ataca 1.6 Ataque, 4, ataque No sé, no estoy seguro Oh, vale A este pinche lo matamos Hola, oh, oh, mira, mira, mira Hola, Faina, Freddy Uf, vale, vale Cuatro bloques Tres, dos, uno y cero Vale, saltamos con esto Y vamos a matarle Hola Ostras, el pinche oso El pinche oso me revienta No, pinche pendejo Para Uf, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Oh, vale, ahí nos chetamos No, no hemos chetado No hemos chetado Vale, 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 vale Ese, ese pinche wey Casi me revienta todo el ano, eh O sea, tal cual O sea, ha venido aquí Con su espadita Me ha empezado a dar golpecito, golpecito Y he estado a punto de morir O sea Que, que, que pendejo Vale, oh, mira, vale Allá, allá, allá hay un team Vale, vale, vale No pasa nada Vamos a hacer la estrategia, vale Vamos a hacer la estrategia De la verga Y vamos a llegar por la espalda Y le vamos a matar a los dos Pero, ah, vale Han hecho team Pero realmente Vale Se está, se está traicionando Estará diciendo No peines, wey No peines No peines Le ha traicionado el pinche wey Este, pinche culero Eso no se hace Es tu compañero O sea, cómo se puede ser Tan mala persona No, no Ahora te voy a humillar Por tu compañero Por el pinche wey Que mataste Lo tiraste Le quemaste Lo humillaste Ahora muere Ahora muere, wey Que la caña no funciona La 1-9 No funciona Es que, que, que Ah, ah, ah Es que, que pendejo ¿Cómo se puede ser tan pendejo? Alguien me lo explica O sea What the fuck What the fuck ¿Qué, qué es esto? Esa chingada ¿Qué es? Oye, que solo quedamos Tres personas Ya está Vamos a ganar esta partida Chicos Vamos a ganar la partida Porque ya, ya habéis visto Que yo estoy alto chetado En el día de hoy Y allá, vale Queda, queda otro team No, no Vale, se acaba de morir El otro Se acaba de morir Vale, pues me queda Contra ese pendejo de allá Va, va muy chetado Pero ya sabéis Que yo soy alta verga Y yo, yo puedo Yo puedo con él, eh Vale, oh, oh El ha hecho water draw Ha hecho water draw y todo Vale, vale A ver, mmm Lo bueno entre comillas Es que tengo una buena espada Vale, chicos Entonces, pues a lo mejor Se la puedo liar o no Vale, todo depende De si le consigo meter lava o no Vale, vamos a ver, eh Voy a ir poco a poco Vale Vamos a dispararle flechilla Señor Vale Vamos, a ver, eh Estos dos y estos tres Vale, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Me quita muchísima vida Este hombre, vale Me quita un montón O sea No, no, no peines No quiere pelear Este pinche pendejo Pues venga Hasta luego Te la mamás Este pinche Así que bueno Platinitos De verdad Me gusta muchísimo Este reto Hablando con mexicanos Dejar un super éxito Si el video llega A 6.000 éxitos La semana que viene Vale, traeré reto De intentando hablar Como argentino Espero que no dejes Ese tío ofendido Porque la verdad Que no se lo he hecho De buena fe No lo he hecho Para reírme Ni para burlarme De los mexicanos De hecho Me encanta México ¡Viva México, cabrones! Y nos vemos En el siguiente video Recuerdo Puedes dejar aquí Pues un super like Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Adiós ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Fuuu!